Bienvenidos a Cocoptero, estos son 50 increíblemente genial estados curiosos El estadio recién construido en Las Vegas llamado La Esfera tiene en su interior la pantalla de alta resolución de 16K más grande del mundo además tiene audio espacial direccionado por lo que una sección del público puede estar escuchando algo diferente a otra sección esto lo logran gracias a las 164 mil bocinas de diferentes tamaños que hay instaladas en el lugar El granjero estadounidense Conrad Heyer es la persona más antigua que fue fotografiada nació en 1749 y participó en la guerra de independencia estadounidense bajo el mando de George Washington posó para una foto de daguerrotipo a la edad de 103 años en 1852 para referencia Heyer nació 7 años antes que Mozart El activista Martin Luther King pagó la cuenta del hospital cuando nació la actriz Julia Roberts en 1967 ya que sus padres tenían una escuela de actuación en Atlanta y forjaron una amistad con Luther King y su familia esta escuela no tenía restricciones y aceptaban a todos los alumnos sin discriminación En un episodio de Futurama le apuntan con un dispositivo a vender para ver su interior lo que revela que usa un chip 6502 que en realidad es un microprocesador diseñado en 1975 que fue usado por las primeras computadoras de Apple Es posible almacenar grandes cantidades de energía renovable por tiempo indefinido usando una central hidroeléctrica reversible que es como si fuera una batería gigante en donde se bombea agua hacia arriba de una colina para después bajarla conforme se necesite usando la energía potencial del agua producto de la gravedad convirtiéndola nuevamente en energía renovable a una eficiencia del 80% En la película Batman Returns el traje de Batman no tiene botas en lugar de eso tiene un par de tenis Air Jordan 6 modificados con la parte de arriba extendida incluso la suela conserva el logotipo de la silueta de Michael Jordan esto se hizo por practicidad y comodidad al grabar escenas de acción En Japón se usa un círculo para indicar que una respuesta en un examen es correcta y a diferencia de la mayor parte del mundo el símbolo de palomita o checkmark significa que la respuesta fue incorrecta aunque también utilizan un tache para señalar un error por eso se utilizaron esos símbolos en los controles de consolas para seleccionar o cancelar Dover Castle, el castillo más grande de Inglaterra tiene más de 5 kilómetros de túneles secretos de escape que se usaban en tiempos de guerra para poder escapar o ingresar a la edificación muchos de estos no se han descubierto todavía El realizador de la película Scarface de 1983 Oliver Stone mencionó que el nombre del personaje principal Tony Montana fue inspirado por su jugador favorito de fútbol americano el mariscal de campo Joe Montana ganador de 4 Super Bowls Como parte de una instalación de arte en Nueva York unos artistas intentaron imprimir todo Wikipedia en inglés en el 2015 generaron un archivo PDF con los 7473 volúmenes necesarios pero solo lograron hacer alrededor de 100 con 700 páginas cada uno luego hicieron la parte exterior de otros 1980 volúmenes toda esta instalación fue para dimensionar el verdadero tamaño de este sitio web Los dragones que tienen solo dos patas en realidad se les llama guivernos que también se distinguen por tener una cola puntiaguda que se decía era venenosa en la antigüedad era más frecuente representar dragones con esta forma y actualmente son populares en diseños de emblemas de lugares, marcas y asociaciones Un neurocientífico de California llamado Bruce Bridgman no tuvo visión estereoscópica durante los primeros 67 años de su vida es decir, no podía percibir la profundidad esto cambió cuando fue a ver con su familia la película del 2012 Hugo en 3D ya que cuando empezó de inmediato comenzó a percibir en 3D como la mayoría de la población y después de eso se le quedó como si su cerebro lo hubiera aprendido permanentemente A finales de los 80 McDonald's comenzó a vender McPizza como parte del menú pero fue descontinuada porque los tiempos de espera mientras la preparaban eran muy largos contrastando con el concepto de la comida rápida Actualmente solo un restaurante McDonald's en el mundo sigue vendiendo pizza de forma oficial Se trata de la sucursal ubicada en Orlando, Florida que tiene la particularidad de ser el McDonald's más grande del mundo Las hojas del árbol moringa contienen todos los aminoácidos esenciales más hierro que las espinacas, más calcio que la leche y más vitamina A que las zanahorias e incluso sus semillas ayudan a purificar el agua ya que contiene una proteína aglutinante que captura las impurezas Antes de grabar la serie The Big Bang Theory los diseñadores de set fueron a ver apartamentos usados por estudiantes cursando maestrías o doctorados para ver cómo vivían realmente los científicos jóvenes y se basaron en eso para hacer un episodio piloto que nunca salió al aire pero está por ahí en internet El show fue aceptado por la cadena CBS con la condición de que descartaran esos sets y el vestuario del elenco e hicieran todo más colorido ya que fue catalogado como muy deprimente por los ejecutivos Todos los autos Porsche se encienden del lado izquierdo a diferencia de la mayoría de los autos de calle Esto es por su tradición de ser una marca de autos de carreras en donde los pilotos podían ahorrar una fracción de segundo al encender el auto con la mano izquierda mientras que con la mano derecha cambiaban la velocidad algo que actualmente no es necesario pero se quedó así Es 30 veces más probable que le caiga un rayo a una jirafa que a un humano Este número se calculó en base a 5 casos documentados de esto entre 1996 y 2010 pero debido a que solo existían en ese momento alrededor de 140 mil jirafas la probabilidad se calculó en 0.003 rayos por cada mil jirafas al año 30 veces más que la estadística en los humanos La producción de la serie South Park guardó todos los archivos originales de los primeros 176 capítulos Esto les permitió volver a procesarlos en formato ancho y en alta definición Es prácticamente el único show de TV animado de antes de la era de las televisiones de alta definición que se puede encontrar en este formato sin que tenga modificaciones o retoques digitales Si se reunieran todas las bacterias que existen en el mundo y se pusieran una encima de la otra se extenderían un total de 10 mil millones de años luz Eso quiere decir que en total todos estos microbios que en promedio miden 0.001 milímetros de largo podrían darle la vuelta a toda la galaxia 20 mil veces De acuerdo con conclusiones científicas existe una razón por la cual los perros y gatos caminan en círculo antes de acostarse a dormir y tiene que ver con sus antepasados en la vida salvaje Para sobrevivir estos animales se colocaban con la nariz contra la dirección del viento para poder identificar con tiempo de anticipación aromas de posibles agresores y por eso daban la vuelta antes de descansar En los castillos medievales las escaleras circulares que tenían estaban construidas para que los atacantes subieran dando la vuelta a la derecha lo que hacía que la mano con la que sostenían su espada estuviera bloqueada por la curva interior dificultando el movimiento mientras que los que estaban arriba tenían más espacio para atacar La canción Plastic Love de la cantante japonesa Mariya Takeuchi que en los últimos años se volvió muy popular en internet con cientos de millones de reproducciones en realidad cuando fue lanzada originalmente en 1985 no tuvo buena recepción ya que solo llegó al número 84 en las listas de popularidad en Japón comparado con otros de sus hits La bebida Gin & Tonic fue creada originalmente por la compañía British East India como una forma de que los soldados tomaran quinina un alcaloide utilizado para tratar la malaria pero como tenía un sabor muy amargo le agregaron azúcar, lima, agua y ginebra para que tuviera mejor sabor Así fue como nació esta popular mezcla Los aztecas peleaban con un arma llamada macuahuitl una espada de madera que tenía incrustadas rocas de obsidiana un vidrio volcánico lo que le hacía lo suficientemente fuerte como para cortar y dañar incluso más que una espada de hierro La única forma en la que la BBC podía grabar sus propios programas en vivo en la década de 1950 era apuntar una cámara de cine a una televisión mientras transmitían Se trataba de la única forma de preservar programas en vivo hasta que se inventaron las videocintas en 1959 Por esta razón la única grabación que se tiene de la serie de ciencia ficción The Quarter Mass Experiment tiene un insecto real que se atraviesa por la pantalla en algunas escenas Aunque la compañía de bebidas energéticas Red Bull fue fundada en Austria su historia comenzó en Tailandia En 1976 se lanzó la bebida Kratting Dang en Tailandia y era especialmente popular con los conductores de trailers que los ayudaba a mantenerse alertas más tiempo Poco después fue descubierta por un empresario austriaco que se asoció con los productores tailandeses para que fuera finalmente lanzada en Austria como Red Bull en 1987 La producción de la película Mad Max Fury Road tuvo que cambiar de locación ya que el desierto en Australia donde iban a filmar desapareció de un día para otro ya que en esa temporada hubo más lluvia de lo usual lo que hizo que hubiera vegetación por lo que mejor decidieron moverse a un desierto en Namibia Como parte de un experimento, el astronauta japonés Koichi Wakata usó la misma ropa interior durante un mes en la Estación Espacial Internacional Esta ropa interior estaba hecha con materiales especiales antibacteriales para que pudiera ser utilizada por mucho tiempo, incluso si hacía ejercicio todos los días Las plantas pueden sentir las vibraciones del agua fluyendo debajo de la tierra Esto se demostró observando como las raíces tienden a buscar y crecer hacia tuberías donde fluye agua aunque su exterior esté seco La viuda de Mozart, Constance Mozart se casó después con un diplomático de Dinamarca y juntos se dedicaron a escribir biografías del famoso compositor que hasta hoy en día se consideran como las más confiables En la actualidad, aunque la tumba de Mozart no está marcada debido a que no tenía dinero cuando murió La tumba del diplomático danés tiene una inscripción que dice Aquí descansa el esposo de la viuda de Mozart La luz que parpadea en la parte más alta de la Torre Capitol Records en Los Ángeles deletrea la palabra Hollywood en código Morse permanentemente desde la apertura del edificio en 1956 Philo Farnsworth, considerado como el creador de la televisión odió su invento durante años ya que no le parecía algo que fuera útil para la sociedad Su opinión por fin cambió cuando observó en vivo la llegada del hombre a la luna en 1969 en la tele El corredor Usain Bolt se comió 100 McNuggets diario durante 10 días mientras estaba en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 Esto para asegurar que no se iba a enfermar por comer algo diferente a lo que estaba acostumbrado Desde hace algunas ediciones de Juegos Olímpicos McDonald's pone un restaurante en donde ofrecen comida gratis para los atletas en la Villa Olímpica Si está sellada correctamente, la comida enlatada puede durar por tiempo indefinido Un hombre llamado Barry Laylee hizo la promesa de mantener un pollo completo enlatado guardado para comérselo cuando se cumpliera su aniversario de bodas número 50 Cuando llegó la fecha sí cumplió y se comió el pollo y no se enfermó Muchas personas hacen el papeleo necesario para que sus mascotas sean registradas como animales de soporte emocional lo que les permite llevarlos en aviones y entrar a zonas donde está prohibida su entrada Una vez el actor Charles Chaplin, antes de ser famoso mundialmente declaró que el cine solo era una moda pasajera que lo que le interesaba ver a la audiencia era actores de carne y hueso actuando en el escenario como lo habían hecho en el teatro desde hace siglos En la década de 1950, los bombarderos nucleares Boeing B-47 tenían que hacer la maniobra especial E-Mellman en la cual soltaban las bombas mientras hacían un arco parabólico Esto lo hacían para no ser consumidos por la bola gigante de fuego resultante de la explosión George Lucas le permitió a los integrantes de la banda de pop NSYNC hacer un cameo en la película Star Wars Episodio II El Ataque de los Clones por pedido especial de sus hijas Estas escenas fueron grabadas pero al final fueron eliminadas al hacer el corte final de la película y probablemente nunca sean difundidas El círculo de la bandera de Bangladesh no está colocado en el centro, está más cerca de donde se pone la asta bandera. Esto fue a propósito, ya que al ondearla hace parecer que está justo en la parte central Se diseñó un vehículo que puede viajar bajo la tierra de la misma forma en la que lo hace un submarino en el agua, al que llamaron subterrario. Funciona con una punta de taladro lo suficientemente caliente como para fundir la roca y abrirse paso dejando un túnel. Como necesitaba demasiado poder se planeaba causar con energía nuclear, sin embargo nunca ha sido construido. El mangálica es una raza de cerdo doméstico poco común que tiene crecimiento inusual de pelo rizado en su cuerpo similar al de una oveja puede tener el pelo negro, rojo o rubio. El director Stanley Kubrick destruyó todos los sets y modelos que aparecieron en la película 2001 Odisea en el espacio. Esto para evitar que se hiciera una secuela en algún momento y por lo menos hasta ahora lo logró. Poder caminar sobre carbón ardiendo no requiere trabajo intenso de meditación o poder sobrenatural para hacerse. En realidad cualquier persona puede lograrlo, ya que el carbón caliente es un mal conductor del calor, que no va a alcanzar a dañar los pies de quien lo atraviese lo suficientemente rápido. Pero de todas formas hay que consultar con un experto y tener medidas de seguridad para hacer una cosa así. Los cheques gigantes que dan cuando entregan premios también son aceptados por los bancos, sin embargo pueden cobrar un extra por el servicio debido a que se tarda más en verificar y manejar que un cheque de tamaño natural. La película Blade Runner y otras más de ciencia ficción incluyendo Minority Report están basadas en relatos cortos del escritor Philip K. Dick, que fue uno de los exponentes del género ciencia ficción más importantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el rey Christian X de Dinamarca fue uno de los pocos líderes de países invadidos que se negó a salir del país por seguridad. Incluso salía a pasear diario por la capital Copenhague sin guardias para demostrar que no tenía miedo. Si fundieran la estatua de la libertad, el metal resultante tendría menos valor que el de un solo apartamento en Nueva York. La estatua contiene 31 toneladas de cobre y 125 toneladas de acero, lo que tendría un valor total de 227 mil 600 dólares. A pesar de que en las películas representan a los velociraptors como hábiles cazadores que cooperan entre muchos para rodear a sus presas, en la realidad científicos aseguran que no tenían ese elemento de cooperación. Incluso se peleaban entre sí para ganar a la presa. Si la NASA hubiera continuado con un presupuesto similar al que estaban recibiendo durante las misiones Apolo, ya tenían un plan desarrollado para lograr una misión tripulada a Marte en 1983 y antes iban a ser una base lunar. Pero en lugar de eso, el gobierno de Estados Unidos se concentró en hacer el transbordador espacial. Los gemelos idénticos tienen diferentes huellas dactilares. Esta diferencia se debe a factores externos que no tienen que ver con la genética, como la posición de desarrollo del feto o la velocidad de crecimiento de los dedos. Por lo tanto, tu gemelo malvado no puede culparte por nada que haya hecho. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cucoptero Compartir Cucoptero Música 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 Música